¡Santiago que te nombra! Cuando escucho a dos patas golpear una mirada Un polvo de ausencias se prende a mi garganta Cuando escucho a dos patas golpear una mirada Santiago del Estero es su Chaco Moreno Con música en los ojos y un corazón completo Santiago del Estero es su Chaco Moreno ¡Gracias!